Pensaste que nunca, nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo este es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Te equivocaste querido mío Yo comprendí que era la ocasión Vaya hasta sacar tu cuenta lo que faltaba Porque la parte que tú sumabas no te restaba todo mi amor Pena que nada pueda justificarte Pena no existe arreglo para tu error Si llego la cuenta tuya mal la sacaste Que lastima que te equivocaste Vamos a ver que sale mejor Vaya hasta te lo repito al sacar tu cuenta Para la próxima vez que inventas